Estamos en la premiación de Todo Mejora con la, a mi juicio, número uno de la radio, directamente desde los 40 principales hasta acá, Martina Reyes. Muchas gracias por esa presentación, aquí estamos. Martina, cuéntanos un poquito acerca de tu participación hoy día en este evento. Tengo la misión de entregar un premio en una categoría junto a Dani Reyes, así que tengo ese honor, esa misión que es lo que va a estar pasando ahí más ratito. ¡Ah, perfecto! Bueno, y cuéntanos un poquito cómo ves este tipo de premiaciones, cómo ves esta fundación. Me encanta, yo sigo desde hace ya un buen rato, el trabajo de la fundación Todo Mejora, me parece que es muy importante y en particular este tipo de eventos también son muy lindos porque nos encontramos, nos vemos, celebramos, más allá de quién gane, finalmente es una instancia donde nos encontramos y eso es lo importante. Bueno, cuéntanos también un poquito acerca de tu participación en la radio, en 40 principales, un programa que rescata mucho la música, sobre todo también nacional. Ahí estamos en Página 40 todos los días, de lunes a viernes al mediodía, en los 40, en la 101.7, para que nos escuchen. Perfecto, anduiste recién en España, ¿no, Martina? En la premiación, cuéntanos un poquito de eso. Estuve en los Premios 40 España, también me tocó presentar a un artista, presenté a la artista española Lola Índigo, una instancia donde se presentaron también otros artistas como Fave, como Young Mico, como Manuel Turizo, entre varios más, así que estuvo muy bonito. Bueno, y finalmente, Martina, unas palabras para nuestro medio también, colega, digamos, Rock and Wrestling, Rock y Lucha, unas palabras tuyas. Nada más que mandarles un abrazo gigante, pura buena onda, energía, ánimo, en este también fin de año, es una época intensa, ruda, pero nada más que buena energía y buena música para todas y todos. Muchas gracias, Martina. A ustedes, gracias.